Hola amigos y bienvenidos una vez más a uno de los tutoriales de Tantalas. Hola chicos, hoy os traigo otro tutorial de Globoflexia. En esta ocasión vamos a hacer un coche, una figura que no es muy usual que la pidan los niños, pero aún así hay niños que sí que la pueden pedir porque les mola el rollo mecánico y esas cosas. Así que vamos a coger un globo 260 y lo vamos a hinchar a 6 dedos. 4 y 2, 6. Le hacemos un nudo. Vamos a hacer ahora un loop de 3 dedos. Escondemos el pitorro aquí en el centro. Y ahora vamos a hacer la parte, por llamarlo, de un poco complicada de la figura, que son dos loops de 2 dedos. Como podéis ver, uno por aquí. Y otro por acá. Que van a hacer la rueda de nuestro coche. Una vez que tenemos esto, vamos a contar 4 y 2, 6 dedos. 4 y 2, 6 dedos. Como podéis ver, hacemos lo mismo. Un loop de 2 dedos. Un loop de 2 dedos. Y ahora, con esta parte, la vamos a llevar hasta aquí para hacer otra salchicha de unos 6 dedos aproximadamente. Y una vez que tenemos esto, esta parte, vamos a calcular más o menos este arco que nos da. Y vamos a hacer un giro aquí al final. Y lo vamos a introducir entre nuestras ruedas. Bueno, y este sería nuestro coche. Y lo único que quedaría sería pintarle la ventanilla. Y los tapacubos, que es un círculo, en el globo. Ya habéis visto que queda un coche bastante sencillo y curioso, con un solo globo. Así que nada, nos vemos en otro vídeo.